Hola, muy buenas. Soy Andrés Mellado, director de ExtraDigital en Andalucía y estamos en una edición muy especial para ExtraDigital. Tanto en la portada, como habréis visto, todas las noticias están relacionadas con el 8M, con el Día de la Mujer Trabajadora, para darle visibilidad a lo que se hace desde la mujer en el campo de la comunicación, el marketing, la empresa y la comunicación. En su conjunto. Vamos a tener diferentes directos a lo largo del día y hoy empezamos con el primero en ExtraDigital Flash, en el que esperamos contar con María José Andrade, que es la directora de la web, del blog, del periódico en mayúsculas Mujeres Valientes. Vamos a ver si podemos hablar con ella. También esta tarde vamos a contar con precisamente una de las personas que están siguiendo este directo, con Carolina Fernández García, que es gerente de la Asociación de la Prensa de Sevilla y también vicepresidenta de la FAPE, que es la Federación de Periodistas de España. Hola, ¿qué tal estás? Hola, muy bien. Me voy a un sitio donde me pueda quitar la mascarilla. Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación de ExtraDigital y por ser ahora tú protagonista de ExtraDigital Flash en nuestro canal de Instagram. Digo tú porque todos los meses son varias las colaboraciones que hace Mujeres Valientes con ExtraDigital en el que muestra ejemplos de mujeres que destacan en el campo de la comunicación, de la empresa, del marketing. Aún así, hoy estamos también de enhorabuena, ¿no, María José? Porque Mujeres Valientes estrena canal de televisión en YouTube. Enhorabuena. Sí, sí. Muchísimas gracias, Andrés. Efectivamente, llevamos muchísimo tiempo trabajando y poco a poco vamos dando pasitos y la verdad que este ha sido un paso de gigante, cuantitativo, cualitativo, sobre todo por toda la gente que se ha involucrado y que está trabajando para que esto salga. Y la verdad que, bueno, a partir de ahora, el Día de las Mujeres Valientes va a intentar convertirse en un referente más de la comunicación. Y yo protagonista, ¿no? Todo lo contrario. Dar protagonismo a las mujeres que trabajan tanto, ¿no? Que hacen tantísimo esfuerzo, sobre todo aquí en Andalucía, que es lo que más conozco y lo que más cerca tengo y que además representa a un 49% de las mujeres. Antes de la pandemia, pues, estaban trabajando mucho, muchísimo. Se estaba creando una red tremenda y la pandemia ha frenado todo lo que se estaba construyendo a través y alrededor de ese mundo y de ese universo femenino. Y vamos a intentar echar una mano desde Mujeres Valientes para que se pueda seguir dando visibilidad a todo ese trabajo. Bueno, echa ahí dos manos y un corazón enorme. Eso sí. Y fruto de ello, que invito a que lo veáis en el perfil de YouTube de Mujeres Valientes, ese primer programa que además ha contado con una protagonista de excepción, como es Rocío Ruiz, la consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía. ¿Con qué te quedas de esa entrevista? ¿Qué reflexión? ¿Qué ideas? Pues, mira, la experiencia ha sido fantástica. Primero porque la realizamos en uno de los rincones, para mí más emblemático de esta ciudad, después de la giralda, que es la Torre del Oro, cumplía 800 años y estábamos ahí celebrando el 800 aniversario de la vigía de la ciudad, no solamente de la ciudad, sino de prácticamente todo el mundo, ¿no? En una época fantástica. Entonces, estar en ese entorno con una mujer tan absolutamente arrolladora, con unas ganas de comunicar, de ayudar, de construir, pues es fantástico porque Rocío Ruiz, la consejera, transmite muchísimo y además lo transmite muy bien y yo quedarme, me quedo con todo, pero sobre todo con esa cercanía que tiene ella hacia todas las mujeres que se acercan hasta ella y hacia la consejería. Es verdad que ella es la cara visible, que tendrás que tener un equipo de trabajo infatigable, incansable, que trabaja con ella al unísono, pero es verdad que ella es una mujer muy cercana, que trabaja muchísimo por la mujer. El perfil político es el que tiene porque es la consejera de Igualdad, pero yo me quedo con Rocío Ruiz Mujer y Rocío Ruiz Mujer es una mujer absolutamente comprometida, trabaja hasta el hartazgo, no se cansa, lanza mensajes muy contundentes, muy directos, está llevando a cabo una línea de trabajo o, como decimos nosotros en periodismo, una línea editorial absolutamente homogénea y sobre todo, y a mí me gusta muchísimo, la palabra coherente. Dice lo que hace y hace lo que dice. Y eso, en esta época, querido Andrés, pues se agradece de corazón. La verdad que sí. Mira, José, la igualdad no una meta, es el camino hacia dónde vamos. Hoy el 8M es el Día de la Mujer Trabajadora, es un día festivo porque por lo menos se pone el foco, todos ponemos el foco en algo donde deberíamos de estar los 365 días, pero efectivamente al final la igualdad no es la meta, es el camino. ¿Por dónde estamos recorriendo ese camino? ¿Por dónde tenemos que ir? ¿Qué nos queda por hacer? ¿Qué reivindica en este día? Pues nos queda por hacer muchísimo, Andrés. Es que claro, el tiempo es tan relativo y han habido tantas mujeres en el pasado que han hecho tanto y que han trabajado todavía más. Y entonces ahora lo que queda, aparte de todo eso, conseguir la igualdad, pero conseguirla junto y trabajar con vosotros, trabajar para conseguir que sea un mundo más igualitario y en el que el liderazgo se pueda ejercer de una manera y de otra, pero trabajar siempre de la mano, porque es que si no es imposible, es absurdo pensar en solamente un género masculino o en un género femenino. Hay que trabajar juntos, porque sin ese trabajo en equipo es imposible y esa es una de las habilidades profesionales que hoy más se demandan, que es trabajo en equipo para poder llevar a cabo todos los proyectos que se imaginan, que se realizan. Desde Mujeres Valientes además que impartimos clases en la Universidad de Sevilla en el programa Aurea, lo vemos, lo comprobamos y lo testamos. Cuando un equipo funciona, eres capaz de cambiar el mundo. Entonces, con un mínimo esfuerzo puedes cambiar el mundo. Imagínate lo que podríamos hacer todos juntos y todas juntas. Sería algo fantástico, ¿no? Y yo creo que se puede hacer. Hay muchísimas plataformas que hacen un trabajo indispensable para que eso se consiga y mientras haya ese trabajo, mientras haya ese esfuerzo, mientras haya ese ahínco y esas ganas de llevarlo a cabo, yo creo que lo conseguiremos, por lo menos es mi esperanza. No sé si lo veremos nosotros, porque, claro, lo he dicho antes, el tiempo es relativo, ¿no? Y va a ser mucho más. Yo creo que lo vamos a ver, ¿no? Pero yo creo que lo vamos a conseguir. Yo tengo dos sobrinas, sí, yo tengo dos sobrinas y además lo puedo comprobar, ¿no? Tengo dos sobrinas, una de 19 y otra de 16 y muchas veces, por ejemplo, una que estudia matemática y dice, oye, tita, de verdad, que en matemáticas somos más mujeres que hombres. Y te quedas un poco sorprendido, ¿no? Que a mí nadie me ha dicho lo que yo tengo que estudiar, que yo he estudiado, ¿sabes? Entonces tenemos también que acercarnos a esa nueva generación que no es que vaya por otro lado, es que nos miran y dicen, oye, que yo estoy aquí, que lo he conseguido, que nadie ha decidido por mí. Cuidado. Entonces estamos más cerca de lo que pensamos, pero bueno, poquito a poco podemos ir dando todos los pasos que tenemos que dar para llegar bien. Yo creo que ahí también es muy importante la labor que se haga. Yo creo que por eso también lo vamos a ver porque se va a acelerar, ¿no? La labor que se hace desde el punto de vista coeducativo también, ¿no? El asunto de la educación. Yo recuerdo cuando mi hijo era más pequeño, ante un problema de matemáticas, le planteaban que si en una clase había 23 niños y eran 23 niñas también o algo de eso, obviamente la ratio se la cargaba, supongo que sería menos. Pero al final la pregunta es, ¿cuántos alumnos hay en clase? Él puso el doble, ¿no? No, no, claro, él puso el doble y al final eran alumnos, ¿sí? Es decir, que podía haber dicho alumno quedarse solamente con los hombres, ¿no? Pues sí. Bueno, era un poco al contrario, ¿no? Pero que ya más o menos eso se va normalizando afortunadamente. Y en el campo donde te mueves del emprendimiento, de la empresa, ¿qué logros quedan por alcanzar? ¿Se ha avanzado? Andrés, se estaba avanzando muchísimo. Aquí en Andalucía, ya te he dado el dato, era el 49% de mujeres autónomas que estaban consiguiendo crear esa red de negocio, de ideas de negocio propio aquí en Andalucía. Nos lo estábamos empezando a creer. Como a mí me gusta decir, a mí lo del empoderamiento me suena como algo muy gordo, ¿no? A mí me gusta más decir que nos lo estábamos empezando a creer. La mujer tiene, pero en ese momento, hace apenas un año, era una auténtica revolución. Éramos torbellinos. Es que tú ibas a cualquier sitio en el que hubiera congregada esa red emprendedora en femenino, y era absolutamente increíble todo lo que pasaba en esos momentos, ¿no? Porque además se creaban sinergias, mujeres que colaboraban, que trabajaban juntas. Ese famoso frase que se dice, las mujeres somos nuestras peores enemigas. Mentira, es absolutamente incierto. Trabajamos mucho y trabajan mucho en equipo. Y además se dan situaciones en las que ocurren una auténtica serendipia. Tú vas a por una cosa y vas y te encuentras con otra, ¿no? Pues eso se ha visto y mucho. Y ahora, bueno, pues ahora ha habido un parón. Porque es verdad que muchas mujeres que estaban iniciando proyectos han tenido que dejarla para el caos. Otras muchas se han quedado sin trabajo. Otras han tenido que cerrar su negocio. Es que es muy gordo lo que ha pasado. Es muy gordo lo que ha pasado. Cuando paremos en seco y nos demos cuenta de que esto ha sido una auténtica tragedia para todos, ¿eh? Para todos. Pero me estás preguntando para la mujer. Ha sido una auténtica tragedia. Y son muchas las que han tenido que abandonar sus proyectos porque han tenido que conciliar. Y a mí me gusta también decir, se han tenido que buscar la vida para hacer de cuidadora, para cuidar a sus hijos. Porque su marido estaba trabajando y tocaba decir, bueno, pues si él está trabajando y yo estaba empezando, voy a aparcarlo un ratito y luego voy y lo retomo. Y ahora parece que otra vez vuelve a resurgir toda esa potencia y toda esa fuerza. Y la mujer vuelve a recoger todo lo que había dejado atrás. Pero volver a empezar es que es una sensación no cansina porque nosotras no nos cansamos. Porque es verdad que somos incombustibles. Pero es verdad que es agotador empezar y volver a empezar otra vez, ¿no? Porque la rueda sigue y tú tienes que seguir la rueda. Entonces, tener que pegar la carrera otra vez para llegar hasta esa rueda, pues es un poquito agotador. Pero bueno, lo conseguiremos porque, como decía Doris Lessing, a Perseverante no nos ganan ninguna, nadie. Y además yo creo que ya afortunadamente contamos con la fuerza y el empuje de todos y todas, por supuesto. Madre José, no te robamos más tiempo solamente. No, yo encantada. ¿Cómo vas a celebrar este 8M? Una celebración también especial, ¿no? Hombre, pues yo lo estoy celebrando sin parar de trabajar. Yo he pasado esto desde las 7 y media de la mañana y tú lo sabes. Porque te mandé un correo enseguida, me puse en el ordenador sin parar de trabajar. Pero bueno, yo creo que como todas en este día, con muchas ganas de hacer muchas cosas, con muchas ganas de cambiar el mundo, con ganas de aportar también... También Andalucía Emprende. Entonces, pues hoy es un día en el que surgen muchas cosas, muchas iniciativas. También celebrando los Premios Meridianas, que son muchas las mujeres que hoy recogen ese reconocimiento tan importante que hay aquí en Andalucía, que son los Premios Meridianas. Estalo la rueda... Que vosotros también tenéis, María José. Sí, nosotros el año pasado... A mí se me olvida de ver el pando, pero ahora te lo estaba diciendo y no me estaba acordando. Pero lo tenemos, lo tenemos. Entonces, como sabemos la emoción que es ese momento, que te entregue... En mi caso fue Rocío Ruiz, ese premio que era tan importante después de tanto tiempo, de tanto esfuerzo, de tanta lucha, de tanto trabajo, de tantas cosas, de tanta risa, de tanto lloro, de tantos llantos y de tanto esfuerzo, de todas las que hacemos Mujeres Valientes, pues la verdad que fue un momento único. Entonces, no me cuesta nada, 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 nada empatizar con todas las que están allí, con todas las que están allí, con todas las que siguen trabajando, con las madres, con las cuidadoras, con las hijas, con las nietas, con las enfermeras, con todas las mujeres que forman parte de ese universo femenino que tanto hace para conseguir llegar a construir ese mundo mejor, ese mundo en igualdad, pero con vosotros, ¿vale? Siempre con vosotros. Por ahí estaremos seguros. Seguro. Pues nada, María José, muchísimas gracias. Gracias a ti, Andrés. Buen día, que haya muchas noticias nuevas, nuevas y buenas, que anunciar, que publicar, y enhorabuena por todo lo que haces, por todo lo bueno que haces, por la igualdad y por visibilizar pues el papel, el rol, la acción, la contribución de la mujer a un mundo mejor. Gracias, Andrés, gracias a ti. No, gracias a ti, porque siempre nos hace un hueco, siempre nos haces un paréntesis en tu vida. Gracias por tanto, por todo, sobre todo por darnos esta cobertura y esta visibilidad. Un beso enorme. Pues así será. Hasta muy pronto. Muchísimas gracias. Hasta pronto, Andrés. Gracias a ti. Un beso. Un beso.